Yo que estuve en un vaso de la patria, donde el cielo está en la tropa, en los árboles en colores, una vez, dibujándose en el rostro de los pobres pescadores, llevo la flor de aguas, a muerte. En siglas de corriendo, sin laureles, rasgullados espineles, encarnados con patín. Cuidado el aparato pescador, el desastre que ha luchado y sufrir. Qué ganas de gritar, que yo también nací, en la ribera azul del Paraná. Cuidado el aparato pescador, el desastre que ha luchado y sufrir. Qué ganas de gritar, que yo también nací, en la ribera azul del Paraná. Cuidado el aparato pescador, el desastre que ha luchado y sufrir. Cuidado el aparato pescador, el desastre que ha luchado y sufrir. Cuidado el aparato pescador, el desastre que ha luchado y sufrir. Cuidado el aparato pescador, el desastre que ha luchado y sufrir. Cuidado el aparato pescador, el desastre que ha luchado y sufrir. Cuidado el aparato pescador, el desastre que ha luchado y sufrir. Cuidado el aparato pescador, el desastre que ha luchado y sufrir. Cuidado el aparato pescador, el desastre que ha luchado y sufrir. Cuidado el aparato pescador, el desastre que ha luchado y sufrir.